¿Tengo cortados? ¿Cortados? ¿Quieres entre vos, venga? ¿En serio? ¡Nada en paz! ¡Nada en paz! ¡Ahí! Y quiero llorar si todo esta bien Tú me voy a poner 100% Porque pienso, loco que bonito Y ese me lo puedo revelar de que estara no Y que lo posible es un lugar tu Qué bonita uno y te canta tus ojos Lo mío sólo es el recuerdo de nosotros Ese de esa queda que lo consigo Lo que pasa es que todo el mundo vive Y ahora tú y solo Y en este día te salió Cuando tu sonrisa se ha venido a la puerta Dejo y te da el límite de la suerte Si está confío Águila del monte El monte será Aseño y en la pose Un pulpo el pavorreal Se lo llen a pose Un pulpo el pavorreal Al final del monte El monte será Te lo llen a pose Un pulpo el pavorreal Se lo llen a pose Un pulpo el pavorreal Cada vez que volarás Que me voy a dejar mis penas De la propiedad Un pulpo el pavorreal Este monte de peso Un pulpo el pavorreal Al final del monte De la espada Se lo llen a pose Un pulpo el pavorreal Se no el pavorreal Se no el pavorreal En tu pulpo el pavorreal ¡Vamos! 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 ¡Abre! ¡Abre! ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡Pl ¡Suscríbete! 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 Hola Hola ¡Pierre! 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 Reventa el tracelato facial con el sedum con ácido hialurídico, en el ex perfil de Nivea, su fórmula concentrada al 20% al desavisiblemente las derrubas en solo una semana. Hola, en pocos minutos se va a disputar el segundo partido de la sesión de tarde de esta tercera zona de competición que va a enfrentar al Club Natación San Andréu contra el Club Natación Caballa. Ambos equipos están con tres victorias, así que se están jugando el liderato de las fases del grupo en este partido. Gracias. 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 Bueno, ya están situados ambos equipos en la línea de gol. el caballa jugará con gorro blanco en la derecha de la imagen, de slash andreyu, gorro azul a su izquierda. Todo listo, balón en el centro, pitido inicial Y a por la bola Primera posesión para el San Andreu Balón que juega Martí Piñera Sobre Adrián Adrián cuelga Posición 5 sobre Oriol López Oriol nuevamente sobre Adrián Adrián juega al interior Pero pase muy pasado Que roba el portero del caballo Javier López Juega el caballo Posición 4 sobre Bruno Sánchez Un chance prolonga a Nicolás Nicolás juega al interior Primera expulsión, superioridad para el caballo Expulsión del jugador número 8 De San Andreu Marc Val Balón interior Juego número 4 Vuelve a sacar al perímetro Restan 6 segundos Deberá buscar un lanzamiento rápido Vaselina con muy poca intención Balón detenido Por Oriol Villalba Conduce el balón Marc Val Carril derecho de San Andreu Prolonga sobre Asier Asier juega con Martí Piñera Cambia el juego Posición 4 sobre Adrián Gabriel Este es sobre Oriol Este es sobre Oriol Vuelve a sacar Sobre Marc 10 segundos de posición Balón para Oriol Nuevamente balón al perímetro Lanzamiento lejano y gol Gol de Adrián Gabriel Desde zona 4 No se lo pensó dos veces Recibió y lanzó la primera Primer gol para el San Andreu Juego al caballo Con mediación de Álvaro Pasado Álvaro Prolonga sobre Bruno En posición 1 Balón en juego Hacia el centro Balón muy peligroso Muy atenta a la defensa del San Andreu Que roba buenas las ayudas Y sale el San Andreu buscando la contra Balón interior Ha encontrado solo Y gol de Guillén Navarro Indecisión defensiva del Caballa Que dejó solo a Guillén Navarro Y finaliza en gol Tiempo muerto Sí, ha solicitado tiempo muerto Al entrenador del Caballa Peter Cubizo Querrá poner orden No le habrá gustado Alguna situación Y prefiera atajar La cuestión Antes de que se empeore 2-0 a favor del San Andreu Restan 5-44 de este primer cuarto Llevaré el balón Llevaré el balón Otra vez Estás inventando el balón Otra vez Oye chicos Calla, calma Oye, recibimos un gol Porque el portero no está donde tienes que estar Recibimos un gol Porque la defensa no está donde tienes que estar Oye, Pedro Vamos a ir a jugar al día 1-2 ¿Qué tal de interés o algo? ¿Vale? Oye chicos Con tranquilidad Vamos a hacer la semana Vamos a pasar al día tranquilo Que hay un chico desde fuera O con una entrada a dos Vale Vale Venga Falta, falta Bueno, finaliza Este tiempo muerto El balón El caballa A través de Matoso Matoso El balón que comenzó ahora Nicolás Juega Con Luis Trigo Cambia totalmente el juego Hacia Bruno Bruno busca alguna alternativa Juega la boya Posición ganada Y gol Buena acción ofensiva del boya del Taballa Pedro Heredia Ganó muy bien la posición Se giró Y acabó Lanzando el balón al fondo de la malla 2-1 A favor de San Andrés Balón de Martí Piñera Pinzón a dos Prolonga sobre Asier Presionado por el defensa del caballa Asier hace tres Juega sobre Álvaro Álvaro Hay una expulsión Del jugador número 5 Local Bruno Sánchez Superioridad para el San André Moviendo el San André Al exterior Amenaza Cambia totalmente Posición 5 Al segundo palo Bien la anticipación de la defensa del caballa Resolventado bien esta inferioridad Balón que conduce Bruno Se repasa a la línea media del campo Juega con Nicolás Cuelga Dos metros Muy buena intención Pero Se había metido en dos metros El jugador número 4 Matoso Balón Que juega el San André En el perímetro quedan 17 lanzamientos Rechace del portero Y Penalti Penalti Ha señalizado El árbitro lituano Del jugador El jugador Es el número 4 Matoso Va a lanzar Guillermo Navarro Lanzamiento y gol Consiguió Tocar el portero del caballa Pero no Impidió que el balón Traspasara la línea de gol Gol De Guillermo Navarro Tercero para El San André Balón en juego Juega el caballa Balón Que llega Jesús Buscando a un compañero Juega con Casado Y Buena anticipación defensiva De San André Se lleva la prota Indecisión Roba de nuevo El caballa Balón sobre Matoso Lanzamiento y gol Lástima Había robado muy bien El San André Pero una indecisión Entre un jugador y otro Propició que el jugador del caballás Se llevara el balón Y acabó Finalizar la jugada Matoso Solo ante el portero 2-3 en el marcador Juega Tarik 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 sobre Axel Axel Nuevamente Tarik Axel Axel amenaza Lanzamiento y buena parada Lanzamiento y buena parada De Javier López Balón para el caballo Balón que lleva Bruno Juega sobre Matoso Juega sobre Matoso De revés Con Una buena intención Pero se le ha ido A la derecha del palo Balón largo Sobre Al palo Lanzamiento Vino un poco picado Por alguna mano Y fue al palo Y acabó en las manos Del portero del caballo Javi López Balón que lleva Jesús Rodríguez Cambia Sobre Bruno Juega el balón A dos metros Y gol Gol del jugador Número 9 Luis Trigo Colgó muy bien El balón Interior Al segundo palo Y Luis Trigo Acabó La jugada Perfectamente Bueno pues Iguala El marcador 3-3 Parece que Ha servido Ese tiempo Muerto Solicitado por el caballo Y ha puesto en orden A su equipo Juega Tarik Tarik sobre Martí Nuevamente Tarik Tarik cambia el juego Es Axel Nuevamente Tarik Tarik con Álvaro Lanzamiento Y buena intervención De Javi López A dos manos Iba un poquito envenenado El bote Fue un poco pronto Y parecía que se podía ir Pero iba envenenado Balón para Tarik Amenaza Cuelga sobre Álvaro Que gana la posición Segundo palo Lástima Buena combinación De San Andreu Pero Estuvo bien Atento a la defensa Del caballo Y se anticipó Al pase Buena Intervención de Tarik También Siguiendo muy bien El posible pase Y ha robado la bola Así que balón para el San Andreu Balón por el carril derecho Juega hacia zona central Lanzamiento De Álvaro Garrote Muy mal Se le ha ido arriba No chutó con mucho convencimiento Balón para Javi López De nuevo Juega el caballo Balón Que lleva Alfonso Busca algún compañero Cambia sobre Jesús Rodríguez Rodríguez Cuelga la boya Posición ganada De Matoso Penal No No Pues dejó jugar Parecía penalti Pero no Balón largo ahora Contraataque Y finaliza Este cuarto Bueno Parecía Intentó finalizar El jugador Del caballo Matoso Y la acción defensiva Del San Andreu Que al final No fue Señalizada Como penalti Y ha tenido Una ocasión Incluso De poder Terminar Con un Contraataque Primer Cuarto Igualdad En el marcador Recordamos Que estos son Los dos Únicos Equipos Que han ganado Sus tres Partidos Anteriores Otra Altres Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Un Tiene que ser Tenerife Internacional Water Polo Paradise Cup Segunda edición de este torneo internacional de Water Polo Sub-14 Que organiza el Club Natación Echeide Con el apoyo indispensable del Cabildo Insular de Tenerife Su área de turismo de Tenerife Y también con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz Se está disputando el segundo partido De la sesión de tarde que enfrenta Al Club Natación Caballa frente al Club Natación San Andreu Igualdad máxima 3-3 en el marcador Y además recordamos que los dos equipos son los dos únicos Que han ganado los tres encuentros anteriores Con lo cual se están disputando el liderato De esta fase de grupos que finalizará esta misma tarde Con el encuentro entre el Echeide y el Birnis Todo preparado para iniciar este segundo cuarto Quitido inicial Allá van los nadadores Matoso por el Caballa se lleva la bola Primera posición Primera posición Para Caballa Juega Matoso sobre Bruno Bruno cambia el juego Hacia zona 1 Sobre Casado Casado se mete en dos metros Intenta jugar al interior Y lo consigue Y gol de Matoso Sí, sí, sí Gol de Matoso Pensábamos que había signolado Pero no, no Gol de Matoso Le ha dado resultado Esa jugada Al Caballa En un par de ocasiones Y Matoso Que es un jugador Un poquito más Grande Pues aprovecha su envergadura Para Esos balones colgados Juega el San Andreu Acier Contra faltas Señalada Acier Intenta la contra el Caballa Balón Que tiene Javi López Juega Sobre Adrián Adrián Se interna La línea de dos metros Acier Cuálga Buena anticipación de Tarix Balón pasado Muy atento El jugador del San Andreu Y ahora es el San Andreu Que busca la contra Balón por el Cadiz Izquierdo del San Andreu En cara a la portería Adrián Gabriel Y perfecta la vaselina De Adrián Que vio como El portero se adelantaba Y ha conseguido Y ha conseguido El cuarto gol Para su equipo 4-4 En el marcador Balón interior Sobre Asier Y hay una excursión Y hay una excursión Excursión Del jugador número 9 Adrián Gabriel Superioridad para el Caballa Juega Asier Se interna De adentro De la zona de dos metros Saca el balón fuera Nuevamente Balón para Alfonso Alfonso Cuega al interior Y mucha fortuna En ese balón Pero ha acabado Finalmente dentro Luis Trigo Balmeó como pudo Tenía dos jugadores encima Pero bueno Al final ha conseguido Su objetivo Anotar el Quinto gol Para el Caballa 6-10 Para finalizar Este segundo cuarto Alvaro Alvaro ¡Alvaro! ¡xy! ¡Fedro, ven! ¡Manolo! ¡Arriba! ¡Voy! ¡Fero! ¡Feroera! ¡Feroera versículo! ¡Feroera versículo! ¡Feroera versículo! ¡Feroera versículo! ¡Nico! 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 ¡Javi! ¡Javi! ¡Adelante! ¡Javi! ¡Vale! ¡Nico! ¡Lueva el segundo balón! ¡Nico! 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 Se va la posesión. Intentaba hacer un nivel, pero no consiguió librarse de la defensa de Caballa. Intentó jugar ahora el Caballa rápido y buen robo de balón de San Andreu y ahora la contra. Balón que lleva Martí Piñera, esperando la incorporación de sus compañeros. Martí amenaza, lanzamiento y parada de Javi López. Nuevo balón para el Caballa. Lanzamiento largo para Matoso. Llega presionado por dos jugadores de San Andreu. Lanzamiento y gol. Gol de Matoso. Que a pesar de tener encima a dos jugadores de San Andreu, ha conseguido sacar el brazo y acabar anotando un nuevo gol para el Caballa. 6-4. Restan 4-50 de este cuarto. Le ha dado la vuelta el marcador del Caballa. Y está aprovechando mejor las ocasiones. Está saliendo más rápido a la contra y de momento le está dando resultados. Balón que juega Tarik. Tarik cambia sobre Axel. Nuevamente Tarik. Tarik sobre Axel. Se anticipa el jugador del Caballa. No consigue robar. Se queda solo Álvaro Garrote en cara a portería. Lanzamiento y buena parada de Javi López. Acción clara de Álvaro, pero no ha podido superar al meta del Caballa. Nueva toque para el cuadro Ceuti. Balón que juega Jesús. Jesús sobre Bruno. Bruno para Pedro. Y roba la defensa del San Andreu. Sale el San Andreu. Balón que juega Martí Piñera sobre Álvaro Garrote. Álvaro que juega para Aitor. Aitor juega sobre Tarik. Se va la posesión. Balón a la esquina. Prácticamente lanzamiento a últimos dos segundos. Y bueno. No era el mejor lanzamiento, pero tuvo la opción de anotar. Juega el Caballa. No es algo así ahora. Atención, Colón puede haber medido. Está con respuesta. 예�iera. Ciudad India. Quedaban apenas dos segundos, colgó el balón, lanzamiento, rebote y Luis Trigo, muy atento, anota un gol para el Caballa. 7-4, ya escapa de tres goles el Caballa, que está sorprendiendo de momento al San Andreu. Balón que juega Tariq, Tariq para Martí, Martí con Asier, lanzamiento de Asier, se le va por encima del larguero, intenta salir a la contra nuevamente el Caballa, balón para Nicolás, ya se coloca la defensa de San Andreu, prolonga sobre Álvaro Casado, sigue la falta, saca Álvaro al perímetro sobre Nicolás, y ahora, contrafalta, hundida de balón, y ahora es el San Andreu el que intenta jugar a la contra. Balón para Martí Piñera, Martí sobre Asier, solo, cambia el juego, mal pase, interceptado por Nicolás Chávez, balón para el Caballa. Un precisión ahora en los pases, balón para el Caballa que juega Nicolás Chávez. Colonga sobre Asier, perdón, sobre Casado, y muy atento Tariq, roba la bola. Ahora, posibilidad de contra para el San Andreu, Clara, un 4 contra 2. Ahora sí, Asier Suárez, amenaza, lanzamiento y gol, ahora sí. Ahora no perdonó, se quedó solo, muy bien llevado el contraataque del San Andreu. Tariq, Tariq jugó con Guillén, y Guillén acabó pasando a Asier, que finalizó perfectamente. Reduce diferencias el San Andreu, 7-5, queda un minuto de este periodo. Juega el Caballa, por mediación de Luis Trigo, tengo cada dos goles en lo que va de partido, consigue la falta. Sobre Matoso, o sea, intenta anticipar el jugador de San Andreu, pero Matoso protege bien la bola, se hace con ella, provoca la falta, creo que va a buscar un lanzamiento, efectivamente, no, intentó colgar sobre su compañero, que no lo esperaba, y balón para el San Andreu. Le quedará un último ataque al San Andreu, para intentar recortar la diferencia de dos goles. Balón largo para Axel, Axel sobre Álvaro. Álvaro, que saca el perímetro para Martí Piñera, Martí Parasier, el zurdo de San Andreu, el lanzamiento y bloqueo de Javi López. Y con esto se cierra este segundo parcial, resultado de 7-5, favorable al Caballa. Parecía que el partido empezaba favorable para el San Andreu, pero un tiempo muerto solicitado por el entrenador del Caballa, ha cambiado el rumbo del encuentro, y ahora es el Caballa el que parece que marca el rumbo del partido. Recordamos que estamos en la Tenerife Internacional Water Polo Paradise Cup, torneo internacional de water polo, categoría 14, jugadores nacidos en 2009-2010, y torneo que es posible gracias al apoyo y patrocinio del Caballero Insular de Tenerife, a través de su área de turismo de Tenerife y área de cortes, y a través de la barra del Camino de Santa Cruz de Tenerife. Esta es la última sesión de partido de la fase de liguilla. Mañana domingo se jugarán las finales, y los enfrentamientos se decidirán en función de los resultados que se obtengan después de esta batalla. Gracias. 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 Paraưng Reece. Se inicia este tercer periodo, balón para el Caballa, que pueda poner su primera posición. Balón largo para Nicolás, muy escurrado en el carril izquierdo del ataque del Caballa. Balón interior para Pedro y el balón que tiene el portero Andréu. Intenta salir rápido el ataque. Balón para Álvaro. Álvaro prolonga. Para Oriol. Oriol que no consigue zafarse de su defensa. Lanzamiento y córner. Tenía el defensa encima. No conseguía zafarse. Pero bueno, pudo sacar el brazo y lanzar a portería. Juega Asier. Asier sobre Guillem. Guillem sobre Oriol. Oriol que lanza. Lanzamiento bloqueado. Por Álvaro casado. Ataque para el caballo. Balón que lleva Matoso. Matoso, balón largo. Parecía que estaba en dos metros el jugador del caballo. Pero bueno, se anticipó en cualquier caso el defensa del San Andréu. Y contra para el San Andréu. Con un salón, Adrián Gabriel. Sobre Guillem. Guillem para Oriol. Lanzamiento de Oriol bloqueado nuevamente. Y a las manos del portero Javi López. Juega Casado. Casado sobre Bruno. Se anticipa el jugador del San Andréu, Álvaro Agarrote. Que roba el balón. Y ahora expulsión. Expulsión clara. Le pasa la mano por encima del hombro. Expulsión y tiempo muerto. Solicitado por el San Andréu. Expulsión de Bruno Sánchez. Al cual le robaron el balón. Y en su intento de recuperarlo. Cometió a su censura sobre el jugador del San Andréu. Va, acércate. Va, va, va. 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 Venga, va, ponte, ponte. Finaliza este tiempo muerto solicitado por el entrenador del San Andréu. Nico Sanchón. ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, Adrián! Balón. A punto de interceptar Matoso. ¡Barbal, atrás! ¡Barbal, atrás! Están jugando con fuego. La defensa del caballo entre líneas. Lanzamiento mal posicionado. Y parada de Javi López. Y ahora sale a la contra el caballo. No lo ve claro Javi López. Ahora sí prolonga por el carril derecho. Sobre Bruno Sánchez. Ahora ya le acosa Guillén. Cuelga el balón interior. Y nada. Contra falta. Balón largo. Muy rápido jugó el San Andréu sobre Oriol. Y gol. Robaron el balón en la línea de dos metros. Y enseguida buscaron delante. Y allí se encontraba Oriol López Solos. Que acabó con una vaselina. Batiendo a Javi López. Se iguala el partido. 7-6 para el caballo. Que sigue con ventaja en el marcador. Balón que juega Bruno. Bruno sobre Matoso. Consiguió la falta. Lanzamiento directo. Y fuera. Juega de nuevamente el San Andréu. Álvaro que juega con Oriol. Oriol que pone el balón en juego. Sobre Guillén. Recibe la falta. Buscará el lanzamiento. Muy mal. Lanzamiento flojo. Y ha ido a las manos de Javi López. Balón. Álvaro. Álvaro. Juega el caballo. Bruno. Y en cambio el juego. Con mal pase. Interceptado por Asier. Balón para... Álvaro 5. El San Andréu. Ahora no consigue ventaja. Adri, Adri. Boya, 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 boya. Balón para Adrián. Juega hacia la boya con Oriol. Bien la defensa. Ahora, rígate. Dale, dale, dale. Falta, aunque llegó bien la ayuda de Matoso. Ahora es Guillén el que busca lanzar. Lanzamiento puntuado por Matoso. Sí, tranquilo. Balón para el caballo. Muchas imprecisiones ahora. De los equipos. Roba. 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 Supervivencia para el caballa Balón largo sobre Bruno, cambia el juego, recibe la falta Se le fue el balón fuera, balón para el San Andreu Se aprovecha el caballa esta supervivencia Ocasión de San Andreu para igualar el marcador Maló en el extremo, Asiel, que juega con Oriol Lanzamiento de Oriol, buena parada de Javi López Resta 1'40 de este tercer cuarto, balón largo de Javi sobre Matoso Falta, podrá lanzar, juega al interior Expulsión, expulsión de Álvaro Garrote Supervivencia para el caballa Posibilidad de ampliar su diferencia Cambio de juego sobre Matoso Matoso cambia de nuevo Hay dos jugadores Matoso nuevamente Lanzamiento y buena parada de Oriol Villalba Creemos que estaban varios jugadores dentro de los dos metros claramente Pero bueno, los sábitos han dejado jugar Balón para Guillem sobre Axel Guillem nuevamente sobre Axel Pero mal jugado Recupera el caballa Una posesión para finalizar este cuarto 23 segundos, balón largo Para Alfonso que juega sobre Matoso Se queda solo Y buena ayuda de la defensa del San Andreu Restan todavía 10 segundos Buena anticipación del portero Y recupera el balón en el caballa Dos segundos Lanzamiento No Finaliza este tercer cuarto Dos ocasiones clarísimas Una para cada equipo Y recupera el balón en el caballero 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 Gracias. 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 Para Álvaro Casado. Casado, balón interior para Pedro. Pedro para Casado nuevamente. Consigue la falta. Quedan cinco segundos de posición. Renuncia el caballo a este ataque. El balón será para el San Andreu. Buena defensa del San Andreu que ha conseguido que el caballo pueda lanzar la portería. Ya, ya. Balón para Guillem. Bien la ayuda del caballo. Juega ahora para Asier. Jugador zurdo del San Andreu. Asier con Guillem. Guillem intenta buscar algún compañero mejor situado. Tarik se quedó solo. Lanzamiento en posición cinco. Se le ha escapado. El balón largo para Casado. Calón largo para Casado. Casado que no sabe qué hacer con la bola. Busca un compañero. Juega con Pedro. Pedro con Luis Trigo. Lanzamiento y gol. Gol. No parecía una situación clara. El jugador estaba en cinco metros, pero sacó el brazo bien y ha conseguido que el balón fuera pegadito al agua y se colara por el palo derecho de Oriol Villalba. 8-6 para el caballo. Dos goles de diferencia. Que tal como está el partido. Pues pueden ser muy importantes. Juega el San Andreu. Conviación de Guillem. Que juega para Axel. Se había quedado solo. Muy bien. Pero parada de Juan Manuel Tusset. Juega Bruno. Bruno para Casado. Sigue la falta. Balón para... Nicolás Chávez. Chávez juega sobre Luis Trigo. Falta en el perímetro. Lanzará para Gaselina. Fácil. Fácil para Oriol. Balón para el San Andreu. Que juega rápido con Axel. Fácil. Presionado por el jugador del caballo. Axel para Oriol. Contrafalta. Imprecisión ahora. En los pases. Que ha provocado la contrafalta del jugador del San Andreu. Juega Pedro. Juega Pedro. Por el carril derecho. Balón para Matoso. Nada. Muy buena la ayuda. Complicado ese balón ahí en el medio. Balón rápido del San Andreu. Que no ha pillado. Tarik. Y roba Bruno. Bruno. Bruno para Nicolás. Un poco loco el partido en estos minutos iniciales. Balón de Luis Trigo sobre Nicolás. Falta. Balón interior para Matoso. Palmea al palo. Consigue su propio rebote. Y contrafalta. Hundida de balón. Ataque para el San Andreu. Balón largo para Narik. Nuevo error en el pase. Muy precipitado. Muy precipitado ahora el San Andreu. En sus ataques. Y está facilitando. El caballo recupere fácil la bola. Balón de Matoso para Luis Trigo. Y contrafalta nuevamente. Balón para el San Andreu. Balón para el San Andreu. Repetimos que muchas imprecisiones por parte de ambos equipos. Ya se acerca al final del partido y como es lógico entran los nervios. Ahora expulsión de Bruno. Superioridad para el San Andreu. Balón que juega Guillem. Guillem con Oriol de nuevo. Lanzamiento y gol. Lanzamiento sorpresivo de Adrián Gabriel que ha pillado al porteo despistado. Y acorta diferencias el San Andreu. 8-7 en el marcador. Cuando quedan. No distinguimos bien aquí el tiempo. Creemos que son algo menos de 3 minutos. Muy igualado el partido. Ha entrado una fase de intercambio de errores. Así que el que tenga un poquito más de tranquilidad y no cometa tantos errores pues se va a llevar el Batalagua. Ataque para el Caballa. Juega Jesús. Hay una expulsión del jugador número 8. Tiempo muerto solicitado por Peter Cubizo, entrenador del Caballa. Importante esta posesión. Uno arriba el Caballa. Si consigue anotar se pondría los dos arriba. Y como decimos, con la igualdad que ha tenido todo el partido, esos dos goles pueden ser ya vitales para llevarse el partido. Recordamos que estamos en la Tenerife International Waterpolo Paradise Cup. torneo internacional de waterpolo categoría sub-14 organizado por el Club Natación Echeide y que es posible gracias al Cabildo Insular de Tenerife, su área de turismo de Tenerife y también la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz. Finaliza este tiempo muerto solicitado por el Club Natación Caballa. Posesión importante que puede decidir el partido. Balón que juega Juan Manuel Tuchet con Dani Pérez. Este para Jesús Rodríguez, se mete en la línea de dos metros, cambia totalmente el juego, sobre Casado, balón para nuevamente Dani, cambia el juego, se le va y buenas defensas de San Andréu que consigue evitar que el Caballa anote y ocasión para empatar el partido. Balón a la boya y penalti, penalti, ganó la posición Guillem Navarro y consigue el penalti. Pues posibilidad de igualar de San Andréu cuando quedan dos minutos de partidos, calzamiento y gol. Ocho iguales en el marcador. Cuando quedan... Juega el Caballa, posesión muy importante. A ver, a hablar, a hablar. Balón largo. Se le escapa el balón y posesión para el San Andréu que tiene la posibilidad de adelantarse en el marcador. Balón que conduce a Adrián Gabriel. Él juega sobre Oriol López y se le escapa el lanzamiento a la izquierda del palo, defendido por Manuel Cuset. Última posesión para el Caballa. Balón para Casado. Lo pierde. Fuebo de ataque para el San Andréu. Es Oriol en que entra la portería. Lanzamiento de Embasalina y gol. Gol. Gol de Oriol López. Se adelanta el San Andréu. Después de ir todo el partido por detrás, en el primer cuarto que consiguió un 3-1, se adelanta a falta de 47 segundos del término de este partido. Ha conseguido darle la vuelta al San Andréu. Lo decíamos. Había un intercambio de errores. Pues aquel que estuviera un poquito más acertado, se iba a llevar el gata al agua. Y a pesar de las ocasiones que ha tenido el caballa, pues sus errores le están pasando factura. Juega el caballa. Balón. Contrafalta. Y posesión para el San Andréu. Balón largo. Intercepta la defensa del caballa. Quedan 24 segundos. Tiene la opción el caballa de igualar el partido. Balón para José Manuel Cabrera. Juega para Casado. Expulsión. 15 segundos. Ocasión de oro para el caballa. Balón para Alfonso Borrego. Lanzamiento al palo. Y aquí se ha ido la oportunidad de igualar el partido del caballa. Se lo lleva el San Andréu. Dos segundos. Muy emocionante el final de este partido. El San Andréu ha conseguido darle la vuelta en este último cuarto. Después de ir todo el partido por detrás. Y a pesar de todo el caballa ha tenido la ocasión de igualarlo. Y incluso de ponerse por delante. Bueno pues el San Andréu es el que consigue su cuarta victoria. Que le deja como líder de esta fase de liguilla. Buen partido. Que muy posiblemente se va a repetir mañana. Tenerife Internacional Water Polo Paradise Cup. Segunda edición. Se disputa nuevamente en la piscina municipal. La ciudad de Lorenzo de Santa Cruz. Torneo organizado por el Brunacación Echeide. Con el apoyo indispensable del Cabildo Insular de Tenerife. A través de sus áreas de turismo de Tenerife. Y su área de deporte. Y también la colaboración del avistamiento de Santa Cruz. Pues ya no queda sino un partido para finalizar esta sesión de tarde. El que va a enfrentar al equipo local. El Team Beke Echeide. Contra el equipo lituano del Big News. Será en breves minutos. Volvemos en unos instantes. Gracias.